¡Hola, hola niños y niñas! Hoy tengo un montón de vasos de colores por aquí. ¡Vamos a aprender las frutas! Empezamos por el color rojo. ¡Guau! ¡Viene lleno de bolitas de Play-Doh! ¡Hala! ¡Mirad qué hay ahí! ¡Guau! ¿Qué será, qué será? ¡Parece una sandía! ¡Sí, chicos! ¡Es una rica y deliciosa sandía! ¡Una fruta llena de agua súper refrescante para el veranito! ¡Aplastamos muy bien la plastilina! ¡Mirad! ¡Un bonito molde cuti-cuter en forma de sandía! ¡Qué bien, chicos! Hoy vamos a aprender las frutas haciendo figuritas de plastilina. ¡Me encanta la idea! Una vez que tenemos la plastilina lisa, ponemos la primera parte del molde, quitamos el sobrante y marcamos con la otra parte. ¡Es riquete fácil! ¡Guau! ¡Genial! ¡Genial! ¡Nuestro trocito de sandía kawaii de plastilina listo! ¡Me encanta cómo nos ha quedado, chicos! ¡Es una sandía muy simpática y sonriente! ¡Vamos ahora con el siguiente color! ¡El naranja! ¡Yupi! ¡Cogemos las bolitas, una a una, todas juntas! ¡Viene un huevito sorpresa! ¡No sabía yo que estos vasos venían cargados de tantas sorpresas! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Mirad! ¡Es un juguete de los Shopkins y una narancita! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Parece un batido de naranja! ¡Con esta frutita tan simpática! ¡Alisamos muy, muy bien la plastilina, chicos! ¡Oh! ¡Pero no tengo molde! ¡Hacemos magia! ¡Genial! ¡Ya está aquí el molde cuticúter con forma de naranja! ¡Apretamos muy bien con la primera parte y luego la segunda! ¡La naranja es una fruta que contiene mucha vitamina C! ¡Algo súper bueno para estar fuertes y sanos! ¡Fijaros! ¡Nos ha quedado muy divertida! ¡Nuestra linda naranjita! ¡Vamos ahora por el siguiente vaso de amarillo! ¡Me encanta la textura de la plastilina! ¡Y mirad! ¡Tenemos otro huevito sorpresa de color amarillo! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Que vendrá, que vendrá! ¡Oh! ¡Es un Shopkin en forma de plátano! ¡Nos está guiñando el ojito! ¡Y con este tenemos dos! ¡Me encantan estos muñequitos! ¡Alisamos muy, muy bien nuestra plastilina amarilla y magia! ¡Estupendo! ¡Molde cuticúter de plátano por aquí! ¡Vamos a darle la vuelta a la plastilina que está más lisita! ¡Y ponemos la primera parte! ¡Yupi! ¡Estupendo! ¡Qué simpático nos ha quedado! ¡Me encantan las caritas kawaii! ¡Tenemos un plátano de plastilina y un plátano de juguete! ¡Qué más se puede pedir! ¡Genial! ¡Hemos hecho una sandía, una naranja y un plátano! ¡Vamos a por el color verde! ¡El color de la naturaleza! ¡Y dentro viene otro huevo sorpresa! ¡Qué suertudos somos! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡Parece una manzana! ¡Sí chicos! ¡Nos ha tocado una pieza que tiene una manzana! ¡Con un juguete de los Shopkins con forma de zumito de manzana y una mini, mini, mini manzana de juguete! ¡Alisamos la plastilina! ¡Bien! ¡Y magia! ¡Vamos a colocar nuestro molde cuticúter en forma de manzana! ¡Guau! ¡Solo nos queda darle la formita de la cara! ¡Tachán! ¡Nuestra manzanita kawaii de color verde lista! ¡Aprender así las frutas es súper divertido! ¡Y ya hemos terminado nuestras frutitas kawaii! ¡La sandía de color rojo! ¡La naranja de naranja! ¡El plátano de amarillo! ¡Y la manzana de verde! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Mirad, hoy vamos a hacer un juego de plastilina con todos estos colores! ¡Y todos estos moldes! ¿Qué os parece? ¡Vamos a hacer una figurita para cada color de plastilina! ¡Empezaremos con el color violeta! ¡Amasamos bien la plastilina de color violeta! ¡Y cuando ya la tengamos lista, usamos el primer molde! ¿Qué será? ¡Una pequeña luna! ¡Yupi! ¡Apretamos fuerte! ¡Quitamos el sobrante y sacamos la luna! ¡Ya tenemos la primera figura! ¡Es una luna violeta! ¡Genial! ¡Vamos ahora con el rojo! ¡Amasamos bien la plastilina con nuestro rodillo! ¡Que quede bien finita y lisita! ¡Y ahora que ya lo tenemos, usamos el molde de corazón! ¡Porque me encantan los corazones que son de color de rojo! ¡Quitamos el sobrante y sacamos este precioso corazón! ¡Así tenemos un corazón de color rojo! ¡Vamos ahora por el color verde! ¡Amasamos la plastilina con el rodillo de color verde! ¡Seguimos el mismo proceso que con las plastilinas anteriores! ¡Y para este color usaré el molde de una flor! ¡Así representaremos la naturaleza! ¡Y mirad qué bonita nos ha quedado! ¡Parece un trébol de cinco hojas! ¡Yupi! ¡Vamos ahora con el color azul! ¡Amasamos bien con nuestro rodillo! ¡Una vuelta! ¡Y otra vuelta! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos ahora a usar el molde de un pez! ¡Porque ya sabéis que los peces viven en el mar! ¡Y el mar, de qué color es! ¡Azul! ¡Como este pez tan bonito que nos ha quedado, chicos! ¡Muy bien, ya tenemos cuatro figuritas! ¡Vamos ahora con el color rosa! ¡Amasamos bien nuestra plastilina! ¡Y le damos otra vuelta! ¡Y para el rosa voy a usar el molde de mariposa! ¡Apretamos bien fuerte! ¡Y quitamos el sobrante, chicos! ¡Ay, qué bonita nos va a quedar! ¡Vamos a sacarla del molde! ¡Sin duda, es preciosa! ¡Me encanta esta mariposa de color rosa! ¡Nos queda una figura! ¡Y un color que es el amarillo! ¡Vamos a amasar la plastilina! ¡Y vamos a hacer una estrella! ¡Amasamos bien! ¡Y ahora ponemos el molde encima! ¡Apretamos para cortar! ¡Y quitamos el sobrante! ¡A ver! ¡Qué bonito nos ha quedado, chicos! ¡Así tenemos seis figuritas! ¡Qué bonitas son todas! ¡Yupi! ¡Una luna, un corazón, una hoja, un pez, una mariposa y una estrella! ¡Espero que os haya gustado este juego de hacer formas de plastilina! ¡Las volvemos a repasar! ¡La luna es violeta! ¡El corazón es rojo! ¡La flor es verde! ¡El pez azul! ¡La mariposa rosa! ¡Y la estrella amarilla! ¡Nos vemos pronto!